Para el jueves se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central. Zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla podrían registrar menos 5 a 0 grados. Tiempo seco con nublado se pronostica en Baja California con una máxima de 21 grados, mientras que en Baja California Sur prevalecerá el ambiente templado a cálido. El termómetro alcanzará los 28 grados en La Paz y San José del Cabo. Seguirán las lluvias y nublados parciales en Campeche y Quintana Roo e intervalos de chubascos en Yucatán, un ambiente templado al amanecer y cálido a caluroso durante la tarde. Nubosidad con lluvias fuertes se esperan en zonas de Boracos y Tabasco. En la Ciudad de México se mantiene el ambiente frío al amanecer. Hacia la tarde noche habrá cielo nublado sin lluvias. La temperatura mínima será de 7 grados y máxima de 22. Para Enfoque Noticias, Noemi Cruz. ¡Gracias!